Y seguimos conquistando tu corazón Conquistadores Desde hoy he reído a mis ojos El mirarte me muevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino sería un cementerio Y basta ya De tu conciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe me veré en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día yo no te pueda recordar Digo que algún día yo no te pueda recordar ¿Qué te doy? 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 Algo que acaba conmigo, que a mi mente, de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte, antes que ella no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino sería un cementerio Y basta ya, de tu conciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, viviré en ti felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré, hasta lograr Que algún día, yo no te pueda recordar Y con Atul Producciones, recorriendo el Perú Tu, 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 tu Y con Atul Producciones, recorriendo el Perú Y con Atul Producciones, recorriendo el Perú